Si supiera cantar, me salvaría. ¿De qué nos salvamos cuando venimos al teatro? Yo creo que nos salvamos del aburrimiento, de la ignorancia y de muchas otras cosas. Sobre todo yo creo que es un ejercicio colectivo. En estos tiempos en que es muy fácil, por ejemplo, bajarse una película de internet, no lo hagáis nunca niños, y también es muy difícil el hecho de encontrarse el teatro. Yo creo que el teatro es una cosa única que se produce y que se comparte con los espectadores. Es una fiesta de la cultura, al poder venir con unos amigos a ver teatro. Yo creo que es una de las pocas artes que quedan aún vigentes en que el directo es la esencia. Como la música, el teatro tiene eso en tronca con cierto espíritu vital, esencial. ¿Nos vamos a encontrar con un autor que no es capaz de asimilar muy bien la crítica y que a la vez no le gusta ser criticado? No, yo creo que como todos los autores, de alguna manera aceptan la crítica como parte de su oficio. La crítica es inevitable, la mirada del otro, aunque sea un espectador o sea la madre del autor, está ahí. Yo creo que la mirada del otro es necesaria en la obra de un creador. Lo que pasa es que las críticas siempre tienen un doble cariz. A mí las críticas que me apasionan, las críticas que leo y que me gustan, son las críticas, por ejemplo, en la crítica literaria. Se nota que el crítico ha leído ese libro y le ha gustado. Entonces, ese crítico al que le ha gustado el libro hace la crítica y vende ese libro a un determinado grupo de espectadores. Este libro va encaminado a la gente que le gustó tal, tal, no sé qué, y reúne esta serie de valores. Yo creo que la crítica tiene que ser sobre todo un dar a conocer la obra. O sea, más que juzgarla en sí misma, sino divulgarla y divulgarla hacia qué espectadores va dirigida. ¿Con qué tipo de relación nos vamos a encontrar entre el autor y el crítico de Si supiera cantarme salvaría? ¿Qué relación entre ellos? ¿Qué es lo que les suene? ¿Qué es lo que les separa? ¿Qué es lo que les enfrenta a ese juego dialéctico? Bueno, son dos personajes, tanto el autor como el crítico, que se conocen desde hace mucho tiempo. Se conocen sin haberse visto, se conocen a través de las obras y de las críticas, se han ido siguiendo. Y tienen, yo creo, una necesidad de poner en común, después de 20 años, toda esa relación, entre comillas, epistolar que han tenido. Bueno, esa relación que han tenido a distancia, esta noche, esta noche en que el autor va a visitar al crítico, van a caer las máscaras, van a caer un poco todas esas formas que han habido antes, ese acercamiento a la obra de uno, porque van a aparecer las personas que hay detrás. El crítico es un ser humano, el autor es un ser humano. Y a partir de aquí tienen una unión. Los dos comulgan de algo que es el amor por su profesión, la pasión por su trabajo y, sobre todo, las ganas de compartir o de hacer ver al otro punto de vista. Son dos personas muy vehementes, son dos personas con mucha energía y dos personas que lucharán por convencer al otro de que hay algo de honestidad y de sinceridad en lo que hacen. Tenemos a un crítico que le represe al autor, que no tiene sentimientos, que no sabe ver los sentimientos de esa mujer, el amor de esa mujer, y al final se convierte casi en un triángulo, ¿no? Bueno, hay una parte, la figura de la mujer que sale en la obra, es una figura que no está presente, pero sí que coge cuerpo en el escenario porque es un eje importante entre estas dos personas. El crítico, de alguna manera, es una persona que, debido a su exigencia, delante de las cosas, a su prurito, a su manera de ser, puede llegar a cuestionarse una relación de pareja. El autor es una persona que convive con la gente, es una persona que tiene que pactar con el público, es una persona que estrena, que su obra la traspasa a un director, a un elenco, a un equipo de personas que van a poner eso en escena y ponerlo en pie. Está acostumbrado a pactar el autor, el crítico no. Entonces, tanto a nivel profesional como a nivel vital. A nivel vital, el autor es una persona que necesita de los demás, necesita seguir a los demás, indagar en la vida de los demás. El autor hace un ejercicio de empatía, de ponerse en diferentes roles y entender a las personas para poder luego reflejarlas con sinceridad en un texto. La figura del crítico seguramente es una figura que está un poco más aislada, que tiene una perspectiva y desde arriba no se deja salpicar por lo que pasa y puede juzgar, puede tomar más distancia y puede ser más frío. Yo creo que el autor llegará para remover un poco esos cimientos. ¿Crees que el teatro está volviendo a recuperar a los autores contemporáneos y dejando, digamos, los del siglo pasado ya un poco en la biblioteca? Porque tus dos últimos grandes hechitos justamente son con autores contemporáneos. Yasmina Reza y ahora Mayorga. Sí, yo creo que los autores contemporáneos evidentemente conectan con el público. El teatro es un reflejo de la vida. Entonces, la conexión que puede haber entre la escena y la platea, ese pulso lo maneja un autor, un autor vivo, evidentemente, tiene ese conocimiento de lo que pasa, la gente se puede sentir más interpelada. También es verdad que ahora debido a la situación actual de producción, a los problemas que hay, los autores ya escriben pensando en el encos más reducidos. Es muy difícil ahora montar también, a no ser que sea un teatro público, obras del siglo de oro, en que se necesitan a 16 actores encima de escena. Tampoco nos podemos permitir dejar de banda a los autores clásicos. Yo creo que soy parte de una generación afortunada en que hemos podido ver a los clásicos encima del escenario, tanto a los nacionales como a autores de fuera. Que eso no se pierda, que es una herramienta educacional que está ahí. Necesitamos conocer a nuestros clásicos, que las nuevas generaciones tengan la oportunidad. Ojalá se sigan montando, autores se sigan montando, tengan vitalidad y conecten con el público. Porque una buena pieza de teatro es clásica cuando llega el espectador, sea de la obra del año que sea, de la época que sea. Y los clásicos precisamente son clásicos por eso, porque siguen conectando. Los temas que tocan, sobre los temas universales, nos afectan a todos. El amor, la muerte, la necesidad de afecto, de comprensión, es el día a día de cada uno. Yo creo que el teatro sigue teniendo ese pulso. Está muy bien que hayan autores contemporáneos, está muy bien que tengamos el privilegio de poder estrenarlos. De tener, no la valentía, sino el placer y el privilegio de poder estrenar a Mallorca en un teatro privado. Eso es, yo creo que es una muestra dentro de la situación tan precaria de salud, o de que el enfermo no está muerto. Bueno, tiene que venir a ver si supiera cantar Me Salvaría, porque no se la van a poder bajar de internet. O sea, cuando oigan hablar de la obra y el boca a boca se produzca, igual ya es tarde, porque vamos a estar dos meses. Dos meses, empezamos ahora, arrancamos el día 15 y estaremos hasta el 10 de marzo. Entonces, el teatro se produce en un periodo muy breve de tiempo. Y si quieres ver realmente, yo creo, la vuelta de Juanjo Puigcorpi también a los escenarios después de 20 años, si quieres conocer el último texto de Juan Mayorga, que ha escrito después del éxito de En la Maison, la película que triunfó en el Festival de San Sebastián, pues es la oportunidad de hacerlo. Yo creo que es una función que da al espectador muchas herramientas. Es una obra que permite una gran reflexión, es una gran fiesta del teatro, con mayúsculas. Es una obra que habla del teatro, pero también habla de la vida. Habla de cómo nos posicionamos nosotros delante de la vida y delante de los demás. Y yo creo que es una función que tiene una gran vitalidad. Gracias. 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 Gracias.